La Fundación Canal te da la bienvenida al taller sobre la exposición Leyer, la búsqueda de un nuevo orden. En los próximos minutos vas a conocer cómo trabajaba este artista y lo que es más interesante y divertido, te vamos a dar algunos consejos basados en sus técnicas para que aprendas a plasmar formas, movimientos y colores de forma original y sorprendente en tus dibujos. Fernand Leyer es un destacado pintor francés de la primera mitad del siglo XX. Nace en 1881 en Argentan, un pequeño pueblo campesino de Normandía. En 1900 se traslada a París. Allí, fascinado por los movimientos de vanguardia, entra en contacto con Pablo Picasso y con el cubismo. En 1912 se publica un tratado sobre este movimiento artístico que varias décadas más tarde, Leyer, Picasso y otros pintores cubistas ilustraron con sus obras y que se puede ver en la exposición. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Leyer es llamado a filas y pasa dos años en el frente. La guerra tuvo un profundo efecto en su arte, pues el contacto directo con las armas le lleva a comenzar su periodo mecánico. Leyer plasma en sus obras las formas dinámicas de las máquinas y el frenesí de la ciudad como iconos de la modernidad. Leyer se da cuenta de que el mundo ha cambiado. Es el momento de la búsqueda de un nuevo arte. La exposición reúne también dos series de ilustraciones que hizo el artista para los libros circo y las iluminaciones. Se trata de obras vitalistas que ejemplifican este nuevo arte y que nos permiten acercarnos a las claves del estilo de Leyer. Línea y simplificación. Fíjate en sus obras. Uno de los elementos que más llaman la atención es la marcada línea negra de sus figuras. La búsqueda de un lenguaje moderno que realiza Leyer parte del cubismo. Pero mientras que el cubismo de Picasso es casi abstracto al descomponer los objetos y mostrarlos simultáneamente desde distintos puntos de vista, Leyer opta por otro camino y reinterpreta la realidad en base a figuras geométricas como el cilindro, el cono y la esfera. Leyer busca un lenguaje moderno pero al mismo tiempo accesible y entendible por todas las personas. Crea así su propio estilo innovador y muy reconocible al que algunos historiadores han denominado tubismo por el uso de formas tubulares. En esto tuvo mucho que ver la fascinación por las armas como los cañones y los fusiles, con los que ya se ha comentado que entró en contacto durante su participación en la guerra. Fíjate en cómo simplifica las formas. Cualquier figura puede ser recreada con formas geométricas. Observa cómo una cara se compone de una forma triangular que sirve como nariz, dos formas cuadradas a modo de ojos y un círculo como boca. Igualmente, observa cómo para los brazos utiliza formas tubulares. Ahora te toca a ti. Observa cualquier objeto que tengas delante y trata de simplificarlo para dibujarlo a partir de figuras geométricas. Todo, absolutamente todo, puede dibujarse con formas geométricas. Desde una taza a un dinosaurio rex y, por supuesto, también el cuerpo humano. Guarda tus figuras para crear una obra de arte que completarás con los siguientes ejercicios. Ritmo y movimiento. Como ya hemos comentado, Leyer está especialmente interesado en plasmar el movimiento y el frenesí de la vida moderna a través de formas dinámicas. Fíjate en las figuras de esta obra. Destaca el uso de figuras redondas y la composición circular. Los personajes parecen estar en movimiento. Además, las posturas de los personajes están enlazadas entre sí a través de los brazos o las piernas, llevando nuestra mirada de una figura a otra y permitiéndonos recorrer toda la escena de forma rítmica. Todo ello hace que los personajes parezcan estar en movimiento. En otras ocasiones, los recursos para conseguir plasmar el movimiento en un dibujo son mucho más directos. Fíjate en esta obra. ¿Cómo marca el movimiento de la bailarina? Efectivamente, las líneas curvas que aparecen delante de la figura nos indican el movimiento de la misma y nos muestran que la bailarina está en pleno giro. Otro recurso que utiliza el artista para establecer el ritmo visual es la repetición de elementos. Fíjate cómo lo hace aquí. Los múltiples loros y las manchas de color producen una sensación rítmica. Ahora te toca a ti. Para esta práctica, te puedes ayudar de música. Prepara una hoja de papel grande y con un rotulador trata de crear un dibujo con líneas intentando transmitir el ritmo y la intensidad mientras escuchas la música. Puedes dibujar algo que te sugiera la música o simplemente jugar con las líneas y los puntos creando repeticiones o movimientos. Si la música tiene letra, también puedes probar a escribirla utilizando la caligrafía para marcar el ritmo. Color y camuflaje. Otra de las características de la obra de Leyer es el uso del color. Para Leyer el color es algo imprescindible. Él mismo dice que el color es necesario para vivir. En su opinión, el arte debe generar emociones y disfrute y para ello el uso del color resulta fundamental. ¿Alguna vez te han dicho que no te salgas al colorear un dibujo? Pues Leyer hace todo lo contrario y separa el color de las líneas y el dibujo. Fíjate bien en estas obras. Tenemos por un lado las figuras y por otro el color, que se vuelve independiente del dibujo y parece esparcirse de forma caprichosa. O en esta, en la que además los colores aparecen como si fueran manchas geométricas que no guardan relación con la figura del equilibrista. Es como si las figuras se camuflaran entre el color. Este uso libre del color e independiente del contorno de los dibujos es una de las claves del personal lenguaje de Leyer y que hacen que su obra sea rupturista y muy reconocible. Ahora te toca a ti. Recorta las figuras que has hecho en el ejercicio 1 y pégala sobre la hoja en la que has plasmado el ritmo en el ejercicio 2 componiendo una escena. Crea capas de color con acuarela o con papeles seda de colores que completen la imagen. ¡Voilá! Ya tienes tu propia obra al estilo Fernan Leyer. Esperamos que hayas disfrutado del taller y contar contigo en las próximas actividades de la Fundación Canal.